Hola, yo soy Rafa. Hola, buenos días o buenas tardes, depende de cuando veáis el vídeo. Me llamo Sara. Somos los autores del montaje del diorama medieval que está puesto en el Museo de la Ciudad y os invitamos a todos y a todas a venir a verlo. Bueno, pues el diorama tiene de todo un poco, tiene cosas bastante específicas y además dignas de ver, cosas que no se ven en ningún sitio porque son muñecos muy caracterizados y bueno, una súper... ahí la veis, la cátedra, es súper bonita. Bueno, todo el conjunto se conforma una ciudad medieval con sus casas, todas aquellas que tienen un oficio diferente y luego tiene la parte exterior de la muralla pues con un bosque donde hay una serie de soldados escondidos en el bosque y pues otro ejército saliendo de la ciudad y tiene muchos detalles que son importantes y fijarse. También tiene mercadillos dentro de las plazas y tenemos como unas figuras que nos han hecho específicas que son de Playmobil y todo es de Playmobil y son específicas que nos han hecho como si fuera una especie de rotonda por donde circulan los carros, que antiguamente evidentemente no había coches y mercados donde están las cosas que venden de antes. También están los que hacen supuestamente las murallas, las figuras que hay en las murallas pues están ahí haciendo, labrando la piedra. El resto, dentro del diorama hay una figura que es un infiltrado, que es una figura que no corresponde a este diorama, es de otro montaje con el objeto de que los niños y niñas se dediquen más a buscarlo y se fijen más en los detalles y se entretengan en buscarlo. Vamos cambiándolo cada cierto tiempo para que a lo largo de todo el tiempo que va a estar el diorama montado hasta el 30 de julio pues no esté siempre en el mismo lado y por lo tanto si alguien viene dos veces lo tenga que buscar de cualquier manera. Bueno y entonces hasta aquí ya está todo y espero que os guste cuando vengáis a verlo, que disfrutéis del diorama que tiene muchos detalles en los que hay que fijarse porque es muy bonito y espero que os guste nada más.